Sí, sí, sí. Como penitencia, cuatro saberes, también salió un padre nuestro, dos saberes marías y un joven. Clementina, fue un sueño, y los sueños nuevos son pecados. ¿Y lo puedo presentar con usted? No, voy a presentarte pronto. Y vive en tu casa, por favor. Clementina, yo no soy un cardinal. 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 De mentira Y no oyes ni el eco de mi voz Por eso Tú no entenderás de nada Si te espero y me afloras Si te abro tu cara Si no dices palabras Y eso es una ferena que sea yo Si quiere tan desgraciada soy Quien se haya enamorado a mí O sangre que pobre temí Qué pena que sea dejado Qué pena Si tú no fueras tú Podría tu amor Si te abro tu cara Si no fueras tú Tal vez ya no pensaré en tu querer Que eso no te cabe Si sea yo Que no entran con días de adiós Que no puedo inventar Que te canso un gancho Que no entran con días de adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya voy, ya voy! Por fin, por un momento, preguí que no había nadie en casa. ¿Y quién es? ¡Dios! Sí, pero ¿quién habla? Soy Dios, tu Dios. ¡Ah! ¿Con qué Dios, sí? ¿Por qué no mejor te buscas un poco para cuidar a la gente? No es la Dios, menos a estas horas. Nunca he hecho semejante cosas. Si acaso, justamente lo contrario. Bueno, vamos a ver, acabemos bien. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Me reconoces? Soy yo, tu Dios, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, la de todo lo visible y lo invisible. Y quiero ver contigo sobre si en el mundo. Ah, sí. Eres un bromista, ¿verdad? ¿Un bromista? Pero es que no puedes. ¿Me habré equivocado de número? ¿No eres tú, Silvestre? Sí. ¿Cómo lo sabes? Ya te dije que yo soy Dios, tu Señor. ¿Sabes qué? Mejor vete al diablo. ¿A la competencia? ¿Cómo te atreves? ¿Es que te has vuelto loco, hijo mío? Hasta hoy no canses nadie. Te había atrevido a poderme el teléfono. ¡Dios mío! ¡Madre Nuestro, que están emocionados! Sé muy bien dónde me encuentro. ¡Ahora, levántate! ¡Levántate! 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 Exactamente. Y tú confiarás una arca y vas a salvar toda tu aldea. ¿Solamente mi aldea? ¿Y los demás inocentes que morirán qué, Señor? Inocentes. ¿Pero qué inocentes? ¿Estás puesto a pensar lo que ocurriría dentro de poco en el mundo? Si les dejo hacer poco lo que se les da la gana a estos inocentes como los alumnos, ¿te acuerdas? Bueno, tal vez tengas razón. ¿Tal vez? No. ¿Seguramente, Señor? Seguramente. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué no? Pues evidentemente. ¿Pero cuándo deberá ocurrir este nuevo diluvio, Señor? La noche del viernes. Tienes tres días para traer, por favor. ¿Solamente tres días? Sí, mira. Mañana al nacer el día, togarán las campanas, reunirás a tus peligroses y les notificarás la abuela nueva. Al amanecer del segundo día, comenzarán la concepción del arca, porque la primera noche la dedicarán a la apropiación. Cada hombre y su mujer tendrán a un hijo, ¿comprendes? Y este ser engendrado en el viejo mundo nacerá en el nuevo y recogerá la herencia del viejo al atardecer del tercer día. Y todos deberán estar vientos y parecidas al arca, ¿ok, muchachos? ¿Sabrás comportarme de la lucha de tu compañera? No podré tocar las campanas, Señor. Me tocarán por loco. Me meteré en un manicomio. ¡Te comportas excepcionantemente! Arreglate las campanas, amigo. Volveré a darte noticias de vez en cuando, pero ten en cuenta que solamente tú podrás escucharme. Debes estar tranquilo y con las campanas sonarán. No tendré valor, Señor. Silvestre, ¡es una orden! Sí, Dios mío. Y ahora, Silvestre, te saluden. A mí. ¿Qué? A mí. A Dios. A mí. A Dios. A mí. A Dios. A, ja, 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 ja. ¡A Dios, Dios! ¡Dios mío! ¡¿Has hablado con Dios?! ¡Dios mío! ¿Has hablado con Dios?! Me llamo tan calma, porque si no hay caldo, si a mis gafas está el alma, calma, que me ha caído un poco, porque si no me aclaró, me encerraron por loco, de la vez que el teléfono has tonado, que es cierto que la voz de Dios me ha hablado, me ha dicho, que me ha dicho exactamente, que me ha dicho exactamente, que me ha dicho exactamente. Socorro, no me acuerdo ya de nada, calma, necesito más calma, para ver si me calmo, a ver que hay un salmo, Cuid fachit misericordia, calma Dios, por decir algo, Dios te humilla, que ensalza, que castiga y que consuela, ha hablado conmigo. Aunque yo quise que antes que a mí, le propuso lo mismo a Noé. ¡Es tú, señor! No, es la Biblia que dejaste encima del teclado. Gracias, para que quise un arca, la magnífica barca, la tan célebre arca, me ha designado a mí, y quería hacerme así, un modelo Noé, Noé, ¿Quién me enseñaste un arca? ¡Salma! Dejo la calma, me ha gustado la pieza, a mi pobre cabeza. Gracias, ahora estoy tranquilo, pulso, lo siento ya más suave, muy pronto, me quedaré conmigo, que venga, que es buena vez de estar bien. Calma, calma, calma para el alma, feliz y contento, de verdad que siento, cual si fuera me sigo, en un mar de calma, Dios mío, ¡he hablado con Dios! Las campanas, a esta hora, ay, pero qué prisa, señor, hubieras esperado, si en cinco minutos yo mismo las hubiera tocado. ¡Que ya, despedídate! ¡Corre a darle al aler, lo van a dar, vándale! ¡Sí, la buena! ¿Y qué les digo? ¡Y tú sabrás! ¡Ahora, vándale, chaval, córre! ¡Vándale! 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 Gracias, gracias por su participación.